A partir del 1 de marzo podría despejarse el futuro de Aleya Roses. El interés de varias empresas por hacerse con la factoría de Garray ha llevado el optimismo al lado sindical tras la reunión de ayer con el administrador concursal junto con la Fundación Anclaje. Comisiones Sobreras apuesta por un cambio en la dirección con el mantenimiento de este cultivo que favorecería la estabilidad en el empleo. Sería importante que entrara una dirección nueva, que hiciera las cosas bien y nosotros estamos convencidísimos que porque el invernadero es de lo más moderno que hay en Europa y sobre todo con una buena gestión el cultivo de la rosa puede ser rentable, puede tener beneficios y al final para el mantenimiento de las 300 personas aproximadamente que están trabajando actualmente en Garray. Bienvenidos, es martes día 24 de diciembre. Comenzamos con nuestro tiempo de información con buenas noticias sobre Aleya en esta jornada de Nochebuena. Mario de Miguel deja oficialmente su acta de concejal de San Leonardo de Yahweh denunciando presiones. En el Pleno Municipal de ayer hizo oficia su salida con un escrito en el que denuncia presiones de su propio partido, el PP, y en el que arremete contra una ley electoral que, según asegura, convierte en decisivos a aquellos que menos votos tienen. Intensa jornada de compra es la de esta mañana de Nochebuena. Como ya es tradicional, muchos apuran hasta el último momento para completar el menú de la cena más especial del año. Y eso a pesar de que productos tan demandados como las almejas o el rape duplican su precio. Por el contrario, otro de los más consumidos en lechazo se mantiene. Después nos pasamos por el mercado de abastos y también conocemos cuáles son los turrones preferidos por los sorianos. 240 kilómetros en monociclo en siete días. Este es el reto que afronta Iván Díez, una iniciativa para promocionar este deporte en la que participan deportistas de siete países distintos. Hoy comienza su ruta por la provincia. El día de Navidad estará marcado por lo que al tiempo se refiere por la estabilidad con temperaturas máximas bastante altas para estas fechas. El termómetro alcanzará los 16 grados con mínimas de 4. El cielo estará poco nuboso o despejado. De cara a los siguientes días, la tendencia de los valores es ligeramente la baja, aunque el fin de semana volverá a recuperarse. Mario de Miguel hace oficial su renuncia como miembro de la Corporación Municipal de San Leonardo. El hasta ayer segundo teniente de alcalde de la localidad deja su acta de concejal y lo hace mediante un escrito en el que habla de momentos difíciles y en él asegura haber sufrido presiones por parte de los vecinos y también del partido al que representa, es el Partido Popular. En esa misiva explica que le han quitado la ilusión que su vida personal también se ha visto afectada y critica una ley electoral que según asegura, y citamos textualmente, ha hecho posible que los que menos votos tienen hayan acabado con el mayor poder de decisión. Ya es definitivo. Cobaleda retira el título de alcalde honorífico que fue concedido a Franco en 1948. Una decisión adoptada por unanimidad de todos los miembros de la Corporación Municipal en el pleno celebrado ayer. Se cumple así con la Ley de la Memoria Histórica sobre una cuestión que hasta hace unos meses era desconocida en el municipio. El documento que lo acredita fue hallado por casualidad entre los archivos que alberga el consistorio pinariego. Se lo contábamos, parece que se aclara por fin el futuro de Arellas Rosas. El administrador concursal ha informado a los sindicatos de que hay posibles compradores para la factoría de Garray. En marzo podrían despejarse de manera definitiva las incógnitas. Víctor Manuel García tiene más datos. Optimismo sobre el futuro de Arellas Rosas, la planta de Garray de producción de rosas después de la reunión mantenida ayer en Valladolid. Según comisiones obreras, a principios de marzo del día uno puede ser la solución definitiva, bien con el cambio de dirección de la empresa o con la entrada de un nuevo grupo inversor. Este sindicato apuesta por seguir manteniendo la producción de rosas, eso sí, con cambio en la dirección de la empresa. Tras la reunión sindical de ayer con el administrador concursal en el marco de la Fundación Anclaje, las sensaciones son positivas. Las soluciones pasan por la entrada de un grupo inversor con el mantenimiento de la actual dirección o el cambio en la gestión. Lo que nos transmite el administrador concursal es que hay empresas detrás, empresas que quieren mantener el cultivo y por lo tanto desde comisiones obreras nos toca ser optimismos, nos toca en este caso ayudar en lo que esté en nuestro alcance y sobre todo eso, pues bueno, tener confianza en que la empresa siga adelante y como decía antes, que mantenga la producción pero sobre todo el número de puestos de trabajo. Comisiones tiene claro por qué alternativas decanta. Nosotros creemos que la mejor opción sería la venta de la unidad productiva, porque si al final los que han llevado esta empresa a un pozo siguen manteniendo más del 51% de la nueva empresa, pues podríamos tener un problema. Precisamente ahora con la proximidad de fechas como San Valentín, las previsiones de producción y venta de manera destacada en el extranjero son optimistas. Las expectativas que ellos manejaban en un principio les ha desbordado, la rosa tiene calidad, está saliendo mucha producción y además nos encontramos en la mejor época del año para colocar las rosas en el mercado. Los cerca de 300 empleados han cobrado las nóminas de diciembre y según se informó ayer, la paga extra será efectiva durante la primera quincena de enero. Por otra parte, el responsable sindical ha querido matizar las declaraciones de Lola Santillana, dirigente nacional, que días atrás aseguraba que hay una serie de empresas sorianas o radicadas en Soria que incumplen los convenios colectivos con los inmigrantes como principales damnificados. Recordemos, ella es de comisiones obreras. Son casos aislados porque la mayoría de las empresas de Soria, sobre todo donde tenemos nosotros la representación sindical, que es la que más conocimiento tenemos de la situación, pues decir que no, no se están produciendo, vamos, incumplimientos de la normativa laboral. Soria tiene casi mil familias numerosas, una cifra que llama la atención si consideramos la baja densidad de población en la provincia. Sin embargo, apenas pueden recurrir a ayudas económicas y hasta hace unos meses no tenían una asociación para unir sus voces frente a sus demandas. Casi mil familias sorianas se consideran numerosas, en total 992. 904 entran dentro de la categoría general, es decir, que tienen hasta cuatro hijos. El resto, 88, se consideran especiales. Del total de todas ellas, 111 tienen hijos con discapacidad. Son cifras elevadas, teniendo en cuenta la baja población soriana. La chacamos un poco a que Soria reúne varios motivos para poder dar ese paso, que es una tranquilidad, un sitio pequeño y que eso yo creo que te permite un poco afrontar esos retos. Un colectivo que sin embargo tiene contadas las ayudas económicas, tanto a nivel estatal como local, desde 2010 se han venido recortando. Unas son puntuales, como los cheques bebé, y otras exigen unos requisitos que hacen que sea imposible que muchas familias puedan recurrir a ellas. Cualquier familia que quiera que el IBI sea gratuito o le haga un descuento muy grande, hay unos baremos que enseguida los pasas y no te puedes acoger a ese descuento. Un descuento que podría suponer entre un 30 y un 40% de ahorro. Para hacer más fuertes sus reivindicaciones han creado su propia asociación, porque hasta este año no había agrupación que las amparase. Para poder encontrar descuentos en todo tipo de gastos de los que tenemos hoy en día. Una de las medidas que a partir de ahora facilitarán los trámites de este colectivo es la renovación electrónica de sus libros de familia. Todavía con la resaca del sorteo de Navidad, la actividad se intensifica en las administraciones de lotería. Parece que el quinto premio repartido íntegramente en Soria está animando las ventas para el niño. La de Nochebuena también es una mañana propicia para cobrar los premios de la lotería de Navidad, en muchos casos para cambiar los décimos agraciados por otros para el sorteo del niño. Pues ahora voy a cambiar unos números, se me ha tocado reintegro y algo de la pedrea y a cambiar, a coger algo para el niño. No mucho, dos o tres décimos, nada más. Los turistas también aprovechan para atentar a la suerte. Venimos de Zaragoza y estamos pasando las Navidades por aquí por Soria. Siempre donde vamos compramos lotería. Además parece que el quinto premio repartido íntegramente en Soria está animando las ventas. Al haber tocado aquí en Soria, en la administración número dos y en el Keru, la gente está ilusionada y siguen las ventas creciendo. La previsión es mínimo que se mantenga, mínimo. Y de ahí esperemos que algo mejorar. Las ventas para el niño son menores que en el sorteo de Navidad, sobre todo porque el número de series es más reducido. Pero las probabilidades de que toque son mayores, en concreto un 37% más respecto al gordo. Más repartido y da gusto. Empieza un año nuevo, empiezan nuevas ilusiones y empieza todo. Toca esperar al 6 de enero para ver si esta vez la suerte sonríe un poco más a la provincia española que más gasta en lotería de Navidad. La campaña de la trufa negra está siendo bastante positiva. El puesto ubicado en la plaza de San Esteban pretende concienciar estos días de que este producto puede ser totalmente asequible si se compra en pequeñas cantidades. Es la primera vez que Diputación y Ayuntamiento comercializan trufa fresca. Las piezas son recolectadas por miembros de la Asociación Forestal de Soria. Los precios por unidad, en este caso, pueden oscilar entre los 10 y los 30 euros. Si tú lo pesas esto al detalle, pues por 10, 15, 20, 30 euros, puedes tener un detalle, la gente puede consumirla, la ama de casa. La idea es eso, que la ama de casa pueda consumirla. La Guardia Civil da por finalizada la operación espora en la que se ha controlado, inspeccionado y vigilado la actividad micológica de la provincia. Tras varios años sin producción micológica en esta temporada se ha detectado un repunte importante de recolectores. La operación espora se ha saldado con 193 denuncias, 24 vehículos inmovilizados y 7.582 kilogramos de setas decomisadas. Recordemos que en esta ocasión se ha hecho especial hincapié en el control de la distribución y la comercialización. Conoce nuestra provincia. La Diputación Provincial de Soria subvenciona la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios como pequeños comercios o bares y salones sociales en el medio rural. Una subvención que va dirigida a los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de posibilitar la prestación de determinados servicios básicos en entidades locales menores y barrios en los que la iniciativa privada no puede prestarlos. Esta línea de ayudas cuenta con 500.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes termina el jueves 26 de diciembre. Y esta tarde nuevamente inundará la Plaza Herradores para celebrar la champanada. En estos momentos previos a la noche buena el ayuntamiento pide civismo por parte de los ciudadanos y solicita que los restos de botellas y vasos se depositen en los contenedores destinados para ello, para no ensuciar esta zona céntrica de la ciudad y a su vez también evitar que los restos de vidrio provoquen alguna situación de peligro. El pedir un poco de responsabilidad, ¿no? Sobre todo, respectivismo con ese medio ambiente, ¿no? Que siempre decimos que ese pequeño gesto que no cuesta nada de coger esas botellas y va a haber diferentes contenedores. También luego por el peligro, ¿no? De todo el cristal que se queda en el suelo. Yo creo que es un pequeñito gesto de llevarla a un contenedor y pedir eso, el civismo y que pasemos unas buenas fiestas toda la ciudad y creo que con poquita cosita lo conseguiremos. Mañana de compras como marca la tradición de este 24 de diciembre. Muchas personas apuran hasta el final para hacerse con productos frescos como lechazo, pescados y mariscos. Lo hemos comprobado en el mercado municipal de Soria donde algunos precios han ascendido considerablemente. Esta noche es noche buena y muchos apuran hasta el último momento para completar el menú de la cena más especial del año y eso a pesar de que algunos productos doblan su precio. Es el caso de la almeja, uno de los que más se consumen en Soria. La gente estos días no mira, hay un gran consumo, producto bueno, calidad, que es lo que se ofrece aquí en el mercado y el precio pues sube un poquitín estos días. Algunas cosas se disparan y otras las mantienen. Otro clásico es el lechazo que junto con el cabrito no está viendo alterado su coste. Es la comodidad de meterlo al horno y el que cocina no tener que estar en la cocina y poder sentarse y compartir que al fin y al cabo estas fechas son para compartir la familia. Y precisamente para quienes anteponen la comodidad cada vez hay más opciones y para todos los bolsillos. Hay gente por ejemplo que dice pues yo no me quiero gastar tanto. Hay pechuga escabechada, solomillo, lengua y tenemos igual para un comensal que para siete, ocho, diez los que sean. Carne o pescado, comida ya preparada, más tradicional o innovadora, lo que no cambia el día de noche buena es que dejamos muchas de las compras para el último momento. El resto de los días estás ocupado de las tareas de tu trabajo y luego tareas familiares pero sí acudimos a última hora. Aunque pagues un poquito más como que te encuentras más tranquilo. Y lo que sobra para el día navidad y lo que sobre para el día siguiente. Días de excesos que oficialmente dan comienzo este 24 de diciembre. Y en fechas como esta la actividad se multiplica en los obradores y en las pastelerías. En muchos casos las ventas y los encargos ya han superado las cifras del año pasado. Un ejemplo es el del obrador de mantequerías York. Allí están centrando sus esfuerzos estos días en la producción de costradas y tabletas de turrón. El turrón de guirlatxe no puede faltar estos días en la mesa. Dos ingredientes son suficientes para elaborarlo. Caramelo y almendra tostada. Echamos la almendra, lo removemos en un cazo eléctrico y después ya es echarlo encima en mármol y ya eso es mucha maña. Es trabajarlo, trabajarlo hasta que se enfría. En obradores como el de mantequerías York estos días están realizándose entre 12 y 15 tabletas diarias. Unas cifras que ya superan las del año pasado. También se ha incrementado la venta del turrón de trufa. 23 bloques como estos, solo aptos para los amantes de la nata y del chocolate. Un turrón de nata, de nata más de nata de soria, con chocolate y un poco de coñado. Y en cuanto a las costradas, en fines de semana y festivos se pueden llegar a realizar entre 120 y 150 tartas y entre 8 y 10 kilos de pasteles. Eso sí, a base de hojaldre elaborado a diario. Desde el momento que hacemos el plastón, que el plastón lleva harina, agua y un poquito de sal y huevos. Después eso lo mezclamos con una máquina que tenemos, una amasadora que se llama, y después desde ahí la estiramos y le metemos mantequilla, mantequilla de soria. Son los postres imprescindibles que van a endulzar seguro la Navidad de los sorianos. Vamos ahora con el tiempo de deportes y comenzamos con un deporte de lo más curioso. Iván Diez busca promocionar el monociclo a través de un reto de 7 días en el que recorrerá la provincia con un total de 240 kilómetros. Se une así a una iniciativa que surge en Italia y en la que participan hasta 7 países. Siete días en monociclo para recorrer 250 kilómetros. Este es el reto que asume Iván Diez. El objetivo es promocionar este deporte y darle visibilidad a través de los medios de comunicación e internet. Intentar vender un poco nuestro deporte, ver que también se pueden hacer cosas más similares al ciclismo, que también se pueden hacer kilómetros e intentar que poco a poco vaya creciendo. Siete países participan en este reto que surge desde Italia. El deportista soriano recorrerá la provincia hasta el día 31 de diciembre y pide a los ciclistas sorianos que le acompañen en su viaje. Es una iniciativa a nivel Soria y que gente con bicicleta, con lo que quieran, nos acompañe y así también poder venderlo en nuestra ciudad. En su primera etapa recorrerá 80 kilómetros por caminos de tierra hasta el Burgo de Osto. No será fácil debido a las dificultades del terreno. Ha habido muchos ríos desbordados y de hecho hoy nos encontraremos alguno. Y bueno, también es una iniciativa bonita porque al final la gente se cree que el deporte es para el tiempo bueno y es al revés. La gente que competimos, incluso gente para que sea saludable o hace falta hacerlo a lo largo de todo el año. En los últimos kilómetros se unirán a él los alumnos de la escuela que lidera para cerrar en San Saturio este interesante y complicado reto. El balón Manusoria se va de vacaciones fuera de la zona de playoff de ascenso. Tras caer por 25 a 19 ante Unión Financiera, todo deporte Astoria retransmitía un encuentro en el que las defensas fueron las protagonistas. Los de Rodrigo Jordán mostraron su peor cara en ataque y siempre fueron por debajo en el marcador. Los amarillos despiden 2019 en la tercera posición y a dos puntos de la zona de lucha por ese ascenso. Yo creo que en defensa se vio algo que no había visto en toda temporada, o sea, cambios de oponente, más dureza, pero eso sí, el ataque nos costó mucho, luego tiros muy a la desesperada igual, que el portero ya se los esperaba igual y el portero también se hizo muy buenas paradas, pero bueno, con eso nos quedamos. Y pocos cambios por lo que respecta al tiempo para mañana. La estabilidad seguirá siendo la nota predominante, con temperaturas máximas incluso más altas que ayer, pues se llegará hasta los 16 grados. El cielo estará poco nuboso o despejado el resto de la semana, el ambiente será parecido. Mi abuelo es Baby Boomer, mi papi de la generación X y mi hermana Millennial. Seas de la generación que seas, tenemos un plan para ti. Ven a Caja Rural y compruébalo con nuestros expertos en planes de pensiones. Ellos te ayudarán a elegir el plan que más se adapta a ti para planificar tu mejor jubilación. Y hasta el 31 de diciembre no olvides tu regalo. Caja Rural. Tu generación está en nuestros planes. ¿Empezamos? Disponible documento de datos fundamentales para el partícipe. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Día tranquilo el de mañana por la zona del Moncayo con cielos poco nubosos y nubes altas por la tarde. Temperaturas entre 5 grados de mínima y 17 de máxima. Por las comarcas del centro la previsión es parecida con valores que en el caso de las máximas alcanzarán los 16 grados. En tierras altas tampoco se prevén demasiadas diferencias, ni siquiera en los valores, donde los mínimos estarán rondando los 4 grados y los máximos también llegarán a 16. Desplazándonos hacia Penares tampoco habrá demasiados cambios. Los tiros encapotados de los últimos días darán paso a un ambiente donde las nubes perderán protagonismo. Temperaturas sin cambio respecto a las anteriores zonas. Bajando para la Ribera del Duero y el Burgodiosma, tras una madrugada con brumas, predominarán el resto de la jornada las nubes altas con temperaturas mínimas de 3 grados y máximas que llegarán hasta los 17. Misma previsión en las proximidades de Berlanga del Duero y Almazán, con mínimas algo más bajas en un grado. En lo que tiene que ver con las comarcas más al sur, con el cielo poco nuboso, las máximas alcanzarán los 18 grados mientras que las mínimas no bajarán de 4. De esta manera, en lo que tiene que ver con las temperaturas, la noticia está en esos valores anormalmente altos para esta época que se situarán dependiendo de las comarcas entre 16 en el caso del entorno de la capital y 18 grados en algunas zonas del resto de la provincia. De cara al jueves habrá una ligera bajada que se prolongará hasta el viernes. El fin de semana los valores vuelven a subir. Desde la Ocho Soria queremos desearles unas felices navidades. Y queremos brindar con ustedes porque tengan unas fiestas inolvidables. ¡Feliz 2020! Seguimos con otras noticias. La Escuela Municipal de Música de Almazán daba la bienvenida a la Navidad con su tradicional certamen de villancicos. Empezamos hace ya unos cuantos años, hemos ido aumentando alumnado, hemos empezado ya con incluso de dos años y eso actualmente tenemos desde los dos años hasta, bueno, yo siempre digo que hasta la edad que quieran porque tenemos alumnos de sesenta y tantos años. Nuestra labor es eso, transmitir la música. Más de 180 alumnos de todas las edades forman parte de esta Escuela Musical que es una de las más importantes de la provincia. Con ellos y el certamen de villancicos que además se proyectará en la Plaza Mayor de Valladolid. Dejamos hoy nuestro tiempo de información. Gracias por acompañarnos y que pasen una feliz noche buena. Música 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez! ¡Tus ganas de reír! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Nieves al barrio una vez más! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ilumina nuestra ciudad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuerte! ¡No!